Buenas tardes queridos amigos de Grupo Radiofónico y Medios, nos encontramos hoy en el Tianguis turístico y nos encontramos una gran sorpresa que muchos quisieran tener pues ahí en sus manos, tomarse la foto y por supuesto que estamos aquí con un gran patrocinador, nos podrías decir por favor tu nombre y el patrocinio que están haciendo. Soy Rolio Zuna, soy vocera de Enterprise Rentacar México y bueno desde el 2015 somos socios de la UEFA Europa League. Estamos muy emocionados, este año pues traemos el trofeo de esta gran liga tan importante a nuestro país para todos los fanáticos del fútbol. Oye qué padre que hayan traído pues este gran trofeo, que han tenido grandes jugadores, grandes equipos y que muchísimos de nosotros pues quisiéramos estar en esos estadios en ese momento y hoy es la oportunidad de podernos a tomar la fotografía, estar cerca de esta gran copa que han ganado muchísimos jugadores. Pero bueno antes de entrar un poquito en ese tema del patrocinio, cuéntanos un poquito acerca de qué es Enterprise. Claro, Enterprise Rentacar es una empresa que da el servicio de renta de autos y donde pues podemos satisfacer muchas necesidades de movilidad. En Enterprise estamos seguros que grandes cosas suceden cuando escuchamos a nuestros clientes y cada vez pues somos más receptivos a todas estas necesidades, ya sea que vayas de vacaciones, que te vayas a mudar o incluso que tu auto esté en el taller y necesitas un segundo auto. Enterprise está en México con 55 locaciones y más de 6,600 oficinas en Europa, América Latina y el Caribe. O sea que bueno, podemos rentar un auto en México, en Latinoamérica o en Europa para ir a ver pues un partido de la UEFA en Europa, nos llevan a todo. Quería preguntarte también, hoy estamos saliendo de una pandemia que ya afortunadamente ya tenemos vacunas, ya mucha gente ya está buscando vacaciones, dónde irse. Enterprise, de esa forma, cómo nos puede decir a nosotros cuidar nuestra salud? Porque por supuesto, luego mucha gente quedó muy sentida o resentida que dicen, me voy a subir a un auto que ya otra familia lo usó. ¿Qué está haciendo Enterprise para todo este? En Enterprise, de hecho, desde que inició todo este tema de la contingencia, pues tuvimos que cambiar muchos protocolos y maneras de operar que teníamos. Tenemos un sello que es nuestro compromiso de limpieza, en donde tenemos una rigurosa limpieza de todos los automóviles, todo un checklist que tenemos que estar cumpliendo y que se nos está auditando, tanto en oficinas como en nuestros autos. Entonces, todos nuestros clientes pueden tener la tranquilidad que nuestros autos están sanitizados y que van a estar seguros. Para nosotros es muy importante la confianza y seguridad de los clientes. Ok, pues me parece estupendo, formidable. Y aparte, pues también en el Mes de la Mujer que estamos aquí en México celebrando, que estés tú con nosotros presentándonos este gran patrocinio de la UEFA. ¿Qué representa para ti como mujer, pues estar al frente y ser la vocera de Enterprise? Pues como te decía, la verdad es de gran orgullo, ¿no? El poder traer estas experiencias a todos nuestros clientes, a todos los mexicanos, digo, como mujer y como marca, el estar representando esto y poder conectar con nuestros clientes a través de sus pasiones y de lo que les mueve nos da muchísimo orgullo. ¿Pero qué te parece si vamos a ver un poquito de lo que hace Enterprise y de la UEFA? De la UEFA, por favor. Y bueno, pues continuando ya vieron todo lo que está haciendo Enterprise y por supuesto pues tenemos esta gran UEFA, la UEFA, la Copa de la UEFA. Cuéntanos, ¿has estado en algún partido de la UEFA ahí precisamente, pues de vocera? No me ha tocado estar, lamentablemente, pero todos los que nos están escuchando van a poder tener la oportunidad. Te cuento un poquito del patrocinio para darte todas estas noticias y eventos que tenemos para seguir celebrando el fútbol. Bueno, pues el primero de los empezó ayer. Ayer llegó la Copa. Tuvimos pues una serie de fotografías en varios monumentos emblemáticos de la Ciudad de México, donde bueno, el acercamiento de la gente y el interés fue muy palpable. Como te decía, el tema es seguir acercándonos a nuestros clientes, ¿no? Y bueno, por último tenemos otro evento, el 31 de mayo, al cual toda la gente va a poder participar para poder asistir a este evento, donde vamos a transmitir la final y nos va a acompañar otra leyenda del fútbol, que seguro conoces, que es Hugo Sánchez. Claro. Entonces bueno, ese es otro evento el que viene. Y por último, ahora que hablábamos de si había asistido a algún partido, el 10 de abril lanzamos a través de nuestras redes sociales un concurso para ganar un viaje doble a Budapest para ver la final del 31 de mayo. Pues cualquiera que nos esté escuchando puede tener la oportunidad de ir y vivir la experiencia de primera mano de asistir a uno de estos partidos de esta gran competencia, que es el UF Europa Europa. Oye, cuéntanos, ¿cómo podemos hacer para tomarnos la foto con la Copa UEFA, con Osorio y por supuesto con nuestro máximo ídolo, que es Hugo Sánchez? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, les pediremos que estén súper atentos de todas nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Enterprise Rentacar México y en Instagram como Enterprise México y a través de ahí van a estar escuchando y sabiendo todas las noticias para participar en el concurso, para poder ir a los eventos y seguir disfrutando con nosotros y celebrar este gran patrocinio con la web Europa League. Ok, aquí en el Centro Banamex, ¿hasta cuándo van a estar para venirse a tomar la foto? El día de hoy solo estamos aquí con el trofeo, digo Enterprise sigue estando aquí todos los días del Tianguis, pero el trofeo solo está el día de hoy, sí. ¿En otros días dónde lo podemos encontrar? Ya no vamos a poderlo encontrar, ¿ya fue el único día? Sí, el trofeo solo está aquí, te digo, hoy en la mañana tenemos este evento que es para clientes y se abrió para algunos otros clientes a través de redes sociales que van a asistir también al evento y pues ya regresa ahora sí el trofeo, el miércoles ya se va de México. Híjoles, bueno, pero podemos tener el encuentro ahí de cerca con Osorio o con Hugo Sánchez. Así es, y el concurso, que es muy importante, es una gran oportunidad, una experiencia de vida, el que puedan ir a esta final, ¿no? ¿Recuerda a nosotros otra vez las redes sociales de Enterprise? Claro, sí, Facebook como Enterprise Rentacar México e Instagram como Enterprise México. Te agradecemos mucho la entrevista para el grupo Radio Infónico y Medios, ¿algo más que nos quieras agregar? Pues darte las gracias y decirles a todos que nos sigan, estén bien pendientes para seguirse disfrutando con nosotros la pasión del fútbol. Ya saben, pueden venirse a tomar la foto con Hugo Sánchez o con Osorio. La copa ya nada más no la vamos a poder tomar nosotros, pero bueno, ahí está todavía Osorio y Hugo Sánchez. Ahí están las redes de Enterprise para que las vean y se apunten a este gran sorteo. Gracias. Gracias. Gracias.